Y llegó el mariachi de Calitlán, sí señor, y va para ti mi viejo. No se tiene nombre cuando no hay un padre, y todo ese orgullo me lo dice a mí. Soy el fruto de aquel árbol, que elevó sus ramas, muy cerca del cielo, para darme vida, y todos mis anhelos. Me acarició con sus ramas, y bajo su sombra, poco a poco fui creciendo. Bendita la obra, del que admiro y quiero. Me refiero a ti, mi querido padre, que siempre tu mano me das con firmeza. Y en tu cabellera, las nieves reflejas, tu mirada es triste, pero siempre buena. Me refiero a ti. Me refiero a ti.